El equipo está en una dinámica muy buena y intentaremos ampliarla. Tras quedarse el trabazo con el 9, hubo momentos que no podían suceder, que el partido no estaba controlado por el cambio. Sí, la verdad que sí. Teníamos un poco el dominio, pero era un partido que era un poco raro. En cualquier momento parecía que ellos podían llegar y meterte el gol, pero creo que el equipo estuvo bien en defensa, creo que hemos sabido jugar bien el partido y al final en otra contra hemos metido el segundo. Vaya pase de a tu lado, ¿no? Sí, yo en cuanto lo vi, él tiene esos paces y le hice el desmarque. Muy bien. ¿Temías un poquito por la victoria? Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque como estaba el partido, ¿temías que se puede escapar? 1-1-0. 0-1. Sí, quizás ellos apretaron bastante al principio de la segunda parte. Ellos empezaron a apretar y en cuanto metimos el primer gol, volvieron a apretar un poco más y la grada les ayudó también. Y eso, nos encerraron un poco, pero al final las contras es lo que nos da la vida. ¿Qué te pedía el mixte? Porque hemos visto ahí que durante esos minutos, no sé si habéis mucho entendimiento por parte tuya con él, no sé. Estabas diciendo cosas en su momento, en el 0-1, después del 0-1. No, más que nada... Para un renueve, digo. No, fue el cambio de Gary, pero nada. Creemos en el mixte y al final el mixte está demostrando que hay que creer en él ciegamente porque las cosas están saliendo muy bien. A un punto del líder. Bueno, sí, creo que primero hay que mirar abajo. Nos faltan tres puntos menos para la permanencia y eso es lo importante.